bueno hoy hoy sucedió algo maravilloso algo que me dejó impactado entonces miren hoy les quiero mostrar porque no siempre pasa no siempre ocurre que uno tiene esa suerte que tuve hoy y es que quedó en vídeo he conseguido una cámara de vigilancia y bueno trataré de que de que se vea aunque ya vi el vídeo pero no se ve muy bien pero es algo maravilloso entonces bueno vamos a ver el vídeo vamos a ver cómo cómo queda bueno entonces todo ocurre en este lugar es la cámara de vigilancia vamos a ver si corre el vídeo bueno lo que ocurre lo siguiente voy a tratar de de acercarlo acá bueno por aquí por aquí viene un set aquí está un bus y yo me percató que este soy yo este que esta caso yo me percató que viene un perrito en el perro y yo trato de ahuyentar al perro vamos a retroceder esa parte es una perrita entonces yo me percató de eso de qué la perrita viene detrás del carro desde detrás del bus ahí está vamos a dejarlo en tiempo real a ver si se logrará entonces yo me quedo quieto este que está acá soy yo yo me quedo quieto me le atravieso al bus y qué es lo que hago yo trato de ahuyentar al perro a la perrita para que se vaya o sea pero no sea para que deje de perseguir al bus de me imagino yo que hay un pasajero que se ha subido al bus hay un pasajero que se ha subido al bus y y pues la perrita va detrás de ese pasajero que ocurre esto esto es la parte maravillosa del vídeo voy a retroceder un poco este que está acá es la perrita entonces aquí está la parte quiero que miren acá el conductor del bus acá él se levanta de su de su silla sale sale por la puerta de atrás el mismo levanta la perrita luego vuelve a ingresar y la va a poner aquí aquí donde está la manito la pone al lado ahí está mire la mire la perrita que está entonces me parece algo maravilloso porque todo me imaginé menos que la perrita fuera del señor del sit del señor del señor del bus pero pues así fue entonces pues me pareció maravilloso me pareció increíble pues que esto se diera no entonces vamos a dejarlo todo en tiempo real nuevamente aquí se ve cuando el señor del bus se baja y recoge la perrita y aquí está este es el momento en el que para y es la perrita mira aquí se queda quietica el señor se baja el conductor y bueno pues eso era eso era pero pues me pareció algo muy bonito muy interesante y nuevamente el señor del de la perrita va ahí ahí sentada aquí está ahí está la perrita esas son las cosas las mascotas como queremos a nuestras mascotas son las mascotas como queremos ver el act de la perrita esa esencia Así que está son las son las 7 Gracias.